Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. El espíritu viajero de Khan Yaman, preparándose para una gira mundial con un proyecto de viaje secreto. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. La popular actriz Khan Yaman llama la atención no solo por sus representaciones teatrales, sino también por su espíritu errante. Yaman, quien constantemente sorprende y emociona a sus fanáticos, se está preparando para realizar una gira mundial con un proyecto de viaje secreto. Esta noticia crea una gran ola de curiosidad y entusiasmo entre quienes la escuchan. La pasión de Khan Yaman por viajar es una característica importante que se refleja en su carácter y filosofía de vida. Expresando que está llena de entusiasmo por explorar diferentes culturas, personas y lugares del mundo, la actriz tomó acción con un proyecto de viaje secreto para llevar esta pasión un paso más allá. Aunque aún no se han aclarado del todo los detalles del proyecto, se dice que Khan Yaman tiene planes ilusionantes para su gira mundial. Se afirma que hace una planificación minuciosa sobre los lugares a los que viajará, las experiencias y los descubrimientos. En el mundo de las revistas también circulan las especulaciones de que el actor grabará sus viajes, quizás acompañado de cámaras y los compartirá con su público. El proyecto de viaje secreto de Khan Yaman despierta gran interés tanto entre los aficionados como entre los entusiastas de los viajes. El hecho de que el actor realice una gira mundial en su espíritu errante genera una gran expectación entre sus seguidores y los inspira a explorar nuevos lugares y conocer diferentes culturas. Con este proyecto de viaje, Khan Yaman se prepara para marcar la diferencia no sólo con su actuación, sino también con su visión del mundo. Las experiencias que ganará en sus viajes le ofrecerán nuevas perspectivas y agregarán una nueva dimensión a su carrera. Los fanáticos de Khan Yaman lo apoyan en su viaje de descubrimiento del mundo con su espíritu errante, y esperan ansiosos los momentos en que compartirá las bellezas y sorpresas de sus viajes. Se estima que con el tiempo surgirán más detalles sobre el proyecto de viaje secreto de Khan Yaman. Sus fans creen que este proyecto será una experiencia inolvidable para él y para ellos. El espíritu errante de Khan Yaman abrirá una nueva página en su vida con su gira mundial y ofrecerá un viaje único a su audiencia. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por cuidar de nosotros. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias. 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 Gracias.